hola qué tal amigos un abrazo muy fuerte estamos aquí en vivo y en directo pues bueno pues para hablar con nuestros amigos de tu música hoy y a ver qué tal si si hacemos la conexión duo si se puede o no se puede yo encantadísimo a ver si alguien me ayuda y podemos hacer la conexión sin ningún tipo de problema un beso muy fuerte aprovecho aquí para saludar a mi gente de ecuador qué bien me da muchísima alegría teneros cerca me da muchísima felicidad que os ha gustado mucho la colaboración con fonsi con dana pagola con aitana la verdad que mucho un montón de colaboraciones este este año y estoy muy contento y muy feliz por por cómo la gente está reaccionando al inicio de los conciertos en directo y con el repertorio nuevo así que nada voy a ver cómo aquí está qué tal estáis cómo está muy bien muy contento hablar con vosotros un besito muy fuerte para todo el sur de latinoamérica que os he hecho un montonazo de menos como se dice aquí en españa y pues muy contento y muy feliz de estar charlando con ustedes qué tal todo nosotros muy felices de estar acá compartiendo este ratito con vos gracias por por recibirnos de alguna manera por compartir este rato de música con nosotros y recién sabes que antes de que te conectarás decía eso qué ganas de que vuelvas para volver a verte en vivo en los escenarios vos hasta cómo lo viviste lo viví muy bien tenía muchísimas ganas fíjate que el año pasado en el 2020 durante la pandemia pudimos inventarnos una pequeña gira que se llamaba david bisbal íntimo y lo hice porque quería reencontrarnos con mi gente en un momento difícil por supuesto fue una gira donde tuvimos que tener muchas medidas de seguridad y aún así llegamos al final de la gira pues en perfectas condiciones con con la gente y me dio muchísima felicidad ver al equipo de trabajo pues eso trabajando sabe a los técnicos sonidos de iluminación a los músicos y eso para mí fue muy gratificante ahora volver de nuevo a la gira con un concierto un poquito más grande con las restricciones un poquito más suaves por este lado por españa pues te da la sensación de que cuando llegue el mes de octubre pues ya vamos a volver a eeuu en unas mejores condiciones y si todo indica que hemos podido disfrutar de españa y de eeuu en este año porque no estoy seguro de que latinoamérica va a estar en las primeras fechas del 2022 estoy segurísimo bueno ojalá ojalá así sea david qué sensaciones pasas cuando se extrañó tanto durante el tiempo que no pudiste subirte un escenario bueno principalmente porque para nosotros lo más importante es poder defender las canciones en vivo y en directo no hay un sentido más coherente que el hecho de cuando estás conviviendo las canciones cuando la estás grabando en el estudio pensar siempre que después esas canciones las va a defender y las va a compartir con tu gente pero en los conciertos en vivo y en directo entonces se ha echado muchísimo de menos por supuesto que mucho un montón de conexiones vía online como lo estoy haciendo contigo pero esa cercanía con el público se echaba muchísimo de menos y sobre todo que pensamos que la música si es verdad que tiene como una esencia curativa que lo puede absolutamente todo tenía muchísimas ganas no solamente de reencontrarme con el público sino también con mis compañeros de trabajo por eso les agradecí por eso también pensé en sus familias porque evidentemente pues todos los sectores pues lo han pasado mal y lo están pasando mal y por lo tanto verlo de nuevo desempeñar su función su trabajo y un trabajo tan bonito como lo es la música pues me llenó de felicidad y sobre todo de muchísima emoción bueno y eso lo que sentí cuando estás ahí hay adrenalina por ejemplo seguís sintiendo nervios antes si se sienten nervios es un nervio de responsabilidad por así decirlo no porque es verdad que hace como como un tiempo me dijo un amigo que que también se dedica al mundo de la música me dijo nosotros nos ponemos nerviosos y nos vamos a dejar de poner nerviosos cuando pensemos en que la gente dejemos de pensar en que la gente cuando viene a los conciertos nos están juzgando ellos vienen a divertirse y a disfrutar con nosotros entonces como como casi todo el tiempo piensas que te están juzgando cuando en realidad a mucha gente le va a gustar tu concierto y a otra gente pues no le va a gustar si va un poco con esa idea se disfruta mucho más y vas a compartir tu música con con la gente por lo tanto si se sienten nervios pero también uno confía mucho en su equipo de trabajo cuando ensayas mucho cuando lo tienes todo muy bien trabajado con tu equipo esos nervios están presentes pero no tan 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 presentes como 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 antes que que quería pues eso que no equivocarte en nada por así decirlo ¿y cuánto te involucras por ejemplo en la producción de una gira? en pensar una no no pues eso es eso es un trabajo imprescindible para cualquier artista yo creo que todos los artistas se involucran en el diseño del escenario en las luces en lo que es el contenido audiovisual multimedia en el repertorio en los arreglos con nuestros compañeros de la banda con el director musical al final tú vas recibiendo los trams musicales y tú vas decidiendo me ha encantado ese trabajo de unir las canciones entre cuando se termina una canción cuando empieza otro esas uniones esa esos eslabones por así decirlo entre canciones y canciones se disfrutan muchísimo cuando cuando estás trabajando con tus compañeros con los músicos y parece mentira pero siempre hay alguien algún músico que se fija muy bien en ese tipo de trabajo un músico de la de la misma banda no quiero decir los músicos que vienen a verte a los conciertos me gusta también pensar que hay mucha gente que que viene a divertirte a divertirse cantando tus canciones y bailando por supuesto pero también hay mucha gente que entiende de música de por supuesto de producción y me gusta que todo esté bien cuidado por eso me gusta trabajar muy de cerca con con el equipo para que después pues también toda la gente se quede contenta ahora la vida recién hablabas de esto que están jugando o que está mirando y estás en un lugar de juez en la voz bueno lo que sucede también es que en la voz que es diferente en la voz que siempre me lo he pasado muy bien porque no siento como que que estoy compitiendo sino que estoy tratando de ayudar o aconsejar a los niños a que consigan sus sueños y después también se disfruta muchísimo con con los asesores que vienen a ayudarte pues el año pasado vino a ayudarme a Itana que ahora ahora mismo está emitiéndose el programa y me lo pasé muy bien con ella ese fue una relación muy bonita donde al final pudimos decidir y compartir una canción de ahí nació si tú la quieres y es fantástico que al final pues tú sientas que vas a trabajar pero al mismo tiempo a jugar a la música con con los niños y ellos te dan muy buenas lecciones ahora te pasa de mirar mirar a los chicos ahí que en algún punto ves al bisbal de cuando era sí sí lo veo y sabes lo que siempre digo digo qué poco valiente era o qué valientes son estos niños porque sinceramente si yo tengo que visualizarme a mí con siete ocho nueve o incluso doce años cantando enfrente bueno pues de unos artistas que ya llevan un tiempo en la música o enfrente de unas cámaras de televisión vamos sinceramente te digo que no tendría la valentía suficiente como para quedarme levantado ahí en el escenario y a mí me sorprende mucho eso no que ellos van y te dan sus consejos también cuando por ejemplo no pasan a la siguiente fase son ellos los primeros que te dicen no pasa nada que yo lo voy a seguir intentando y eso es fantástico pero por supuesto que sí visualizó al david de cuando era un niño y me sorprendo mucho la capacidad que tienen de valentía estos estos niños y estas niñas david cuando también vemos un poco el backstage a través de tus historias quizás publicaciones a través de tus redes sociales vemos un poco lo que pasa en el detrás de escena así no en lo que estaba terminado también disfrutas mucho toda esa parte no bueno lo que pasa es que el año pasado así un poco jugando y dije venga que hoy voy a jugar a ser community manager sabe entonces nada me agarré mi teléfono me lo dejaba puesto ahí en la mesa y grabé absolutamente todo y grabo bueno voy grabando absolutamente pues todos los momentos que se viven en el backstage y justo antes de cantar de calentar de todas las discusiones que tenemos los los pensamientos que que se nos pasan por la cabeza justamente antes de deliberar hay un montón de cosas que que bueno que tienen la oportunidad las reuniones por ejemplo son momentos graciosos que vives con tus compañeros y con tus compañeras y a mí me parece que es fantástico que la gente lo pueda ver sí sí es buenísimo para nosotros del ir viendo el detrás de escena de todo lo que van viviendo ustedes una cosa que estamos disfrutando muchísimo hoy obviamente en dos veces este último lanzamiento junto al bifón si primero saber cómo viviste el lanzamiento de esta canción brutal mira de verdad que con fonsi pues ya lo conozco desde hace mucho tiempo prácticamente desde el 2004 una cosa así también tengo que recordar que fonsi vino a operación triunfo cuando yo concursaba en operación triunfo en el 2002 a promocionar sus canciones entonces claro pues también durante mi tiempo que pasaba mucho tiempo pues antes en florida en miami pues forjamos una vista muy potente y bueno hemos colaborado juntos no te puedes imaginar cuántas veces pienso que con fonsi ha sido con el artista que más veces he colaborado jamás en mi vida y creo que él también dice lo mismo hemos colaborado mucho con mis conciertos de la plaza de las ventas de toros de madrid en argentina hemos cantado también un montón de veces también en el lunapar en un sol para los chicos qué te puedo decir hicimos aquí estoy yo que es una canción que se quedó para para la historia y ahora volver de nuevo a hacer una canción una rumba una canción para bailar donde hemos hecho un videoclip súper gracioso que es que no hemos parado de reírnos todo el rato el director decía bueno os podéis reír vosotros mismos de esta situación y si no hacía parte si es que ya te salía sola la risa porque fue bueno como decimos aquí en español una panza de reír todo el tiempo en la grabación fue brutal más allá del talento que tienen los dos que es algo que vemos todos se siguen eligiendo por eso por lo bien que la pasan trabajando juntos sí sí muchas veces eso es lo que prima cuando tú te llevas bien con un artista pues bueno pues tienes ganas de también descubrir cómo es ella o cómo es él durante la grabación o durante el trabajo que realiza en una canción no hay muchas veces que no conoce muy bien el artista pero cuando pasa un tiempo y te das cuenta de que tiene unos unos valores fantásticos pues sinceramente te va sorprendiendo eso me ha pasado con aitana me ha pasado con dana paola me ha pasado con sebastián yatra me ha pasado con grace y rendón con un montón de grandes artistas me pasó con ti me ha pasado con muchos artistas jovencitos que están empezando en el mundo de la música y que bueno sinceramente he aprendido también muchísimo de ellos claro ahora para que david bisbal le diga que si a un artista a subirse a una canción o vos quieras hacer una canción con un artista en que te fijas en el caso bueno con son una relación de hace años pero te fijas en el talento te fijas en lo que hace te fijas en la pues primero también hablo mucho con mis compañeros de la discográfica o con sus discográficas porque muchas veces también viene de otras discográficas que no que no es la tuya y si veo que es un artista o un artista que que ha luchado por conseguir sus sueños que veo que tiene grandes valores y que y que realmente es respetuoso pues me gusta mucho ya después todo lo que te vais a encontrar son sorpresas y esa sorpresa para bien no el talento por supuesto tiene que tiene tiene que primar no pero lo que sí es cierto es que al final no piensas mucho demasiado en ese tipo de cosas sino que al final te van sorprendiendo conforme vas pasando el tiempo de grabaciones de materiales de vídeo clips y todo entonces ya creas un compañero y un amigo o una amiga nuevo así que es fantástico Recién hablabas de la grabación del rodaje del vídeo ¿Cuántos involucraron en la idea? Mira teníamos clarísimo que queríamos hacer un vídeo gracioso no queríamos un vídeo donde donde Fons y yo con un traje impoluto cantáramos en serio no eso esa parte también está por supuesto dentro del vídeo clip pero lo que queríamos que la gente se divirtiera que la gente se riera con nosotros y creo que lo hemos conseguido o sea más o menos la historia lo que trata es de bueno de dos amigos que ya están completamente despasados que son unos boomers del mundo deportivo y van al gimnasio lo primero que se encuentra que tiene la membresía caducada vale y no pueden entrar y después entran pues eso a la clase de aeróbic están en el bar de proteínas en los vestuarios y sinceramente se les ha olvidado absolutamente están desfasados completamente de la actualidad deportiva y me ha gustado mucho me ha gustado mucho como lo han tratado con mucho humor pero con mucho respeto también y lo pasamos muy 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 bien es que todo el rato estábamos riendo hay muchas muchas imágenes que se ve que estamos riéndonos de verdad de coleguero si no están actuando nada nada de hecho fonsi el otro día puso una historia y dice somos gente seria pero estamos así partidos de risa de que vamos es que era 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 un poco al principio cuando nos pusieron esas primeras ropas al principio era licra muy pegadas sabe y nosotros decíamos no podemos salir así por dios o sea una cosa una cosa es ir ochentero y otra cosa es ya ahí con con la licra pegada que eso fue una panzada de reír también muy 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 potente ahora cuando estás ahí estás disfrutando te estás riendo pero sos estar pendiente por ejemplo de lo que estás atrás de los monitores de cómo se va viendo todo o una vez que estás en el rodaje disfrutas no 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 a mí normalmente tengo que decirte que la grabación de los videoclips me cuesta mucho no es mi trabajo favorito como por ejemplo también una sesión de fotos no es mi parte favorito dentro de la música pero este videoclip lo disfruté porque fui con un amigo entonces claro si es verdad que íbamos a los monitores pero íbamos a los monitores para partirnos de risa para ver cómo había quedado y eso fue un disfrute maravilloso hay a veces que cuando está grabando un videoclip tú sí decides verte para ver si puedes mejorar algo porque a lo mejor no sé tienes malas sensaciones o lo que sea y crees que cuando te ves en repeticiones en el monitor puedes volver a repetirlo y mejorarlo pero te digo que en esta ocasión estamos continuamente yendo al monitor para partirnos de risa bien recién me hablabas esto de que no es tu parte favorita del trabajo y hacías una pregunta el otro día en tus redes sociales cuál era nuestra parte preferida del vídeo cuál es la tuya yo creo que mi parte favorita del videoclip fue en el momento que estamos fonsi y yo así hay dos la parte favorita es que nos pegamos con el puño así y nos damos la vuelta y nos damos cuenta que estamos en la clase de aeróbico esa parte es brutal también una parte brutal es cuando nosotros estamos cantando muy sentimental sintiendo la música nos damos cuenta que ya no había nadie que todo el mundo se había ido y también cuando cuando en el protein bar por así decirlo se nos acercan las chicas para darnos un folleto para una invitación nosotros no creíamos que era su con sus contactos pero realmente era una invitación para correr 30 kilómetros o sea no fue brutal esa parte yo creo que la gente se va a divertir mucho cuando vea el videoclip y sobre todo la canción que es una rumba latina donde mezcla muy bien la esencia de mi país con la de latinoamérica con lo tropical de latinoamérica que es la música que siempre he sentido desde que empecé mi carrera ahora cuando aparece esta canción esta canción por ejemplo también ha nacido de forma distinta no porque hay muchas veces que por ejemplo tú tienes ya una canción hecha o la compone con unos compañeros y ya decides invitar a un artista pero en esta ocasión no en esta ocasión igual que por ejemplo también pasó con con dana con dana paola quedamos fonsi y yo para empezar la canción de cero es decir empezó la con la colaboración desde una fase muy inicial que es la composición de la propia canción y eso nos gusta a nosotros porque al final coge las mejores partes y es como si diseñarás a la perfección un traje sabe que le va muy bien a fonsi y también muy bien a mí por lo tanto crear una canción perfecta para ambas voces y en definitiva también se pasa muy bien porque cuando empiezas a hacer las letras de la canción o las melodías también surgen muchas risas que te lo pasa espectacular esa sí es la parte preferida de tu trabajo la creación de la música cuál sería tu momento favorito de la carrera mi parte favorita de mi trabajo sin ninguna duda es cuando estoy defendiendo esa canción que ha creado en vivo y en directo o sea me gusta me gusta mucho estudiar para el vivo y el directo me gusta mucho prepararme para el vivo y el directo trato de estudiarme todas las partes de todas las canciones de todos los repertorios trató de eso de buscar cuál sería la mejor manera de disfrutar encima del escenario yo creo que son muy importantes y entonces nosotros hacemos las canciones no para que la gente las escuche a través de los streaming o a través de los discos sino que hacemos las canciones para poder compartirlas con la gente los conciertos claro y recién mencionabas a Ana Paola el vuelve vuelve salió hace también muy poquito hace cuánto dos meses sí yo creo que sí fue como en abril o en mayo recuerdo sí fue fantástico ¿cómo fue? ¿sí? ¿linda la experiencia con ella? sí con ella muy bien ella ha sido una de las artistas que por ejemplo yo no conocía tanto y me ha sorprendido pero un montón su capacidad de trabajo es disciplinada muy simpática que es todo el rato gastando bromas como yo todo el rato bromista y en definitiva también veo que es muy buena artista muy completa porque aparte de ser buena actriz pues fíjate qué buen músico es ¿no? a mí me gusta mucho cómo canta y cómo interpreta y sobre todo es muy dedicada me ha pasado un montón de propuestas de trabajo, de ideas a través de las redes sociales y eso me gusta mucho a mí eso por ejemplo no me sorprende de Fonsi porque ya lo conozco desde hace un montón de tiempo y yo ya sé cómo hacer que es una máquina ¿me entiendes? pero cuando no conoces una persona y haces una colaboración y dices a ver cómo es ¿no? y te sorprende para bien te da mucha alegría porque ya sientes como te he dicho antes que ya tienes como una amiga nueva ¿no? bueno y con dana los vimos acá en tiktok los vimos haciendo muchas cosas ¿verdad? muchos videos juntos espérate que lo mismo que he hecho con dana también traigo un montón de cosas con Fonsi que vaya a seguir partiendo de risa las cosas como son eso quería preguntarte ¿qué se viene acá para tiktok? ¿los vamos a estar viendo ahí haciendo algún chal? definitivamente yo reconozco sinceramente que se llamaba de otra manera yo lo he dejado un poco abandonado pero me está gustando muchísimo me gusta mucho el ambiente que se respira me encantan todos los challenges que hay pues obviamente no sé a mí no me sale bailar ni ese tipo de cosas pero si me sale cantar si me sale hacer cosas graciosas me parece divertido lo que hicimos con 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 dana lo que hicimos con con forsy me parece muy bien ponernos detrás de cámara de lo que está sucediendo la voz kids pues ahora mismo que estoy compartiendo con con aitana y a la gente le está gustando mucho pero sobre todo me está gustando como la plataforma crece y crece y las mil opciones que tiene por ejemplo estoy haciendo un vivo contigo una entrevista fantástica para para pues para mi argentina para para toda la gente del sur de latinoamérica y también puedo puedo poner mis vídeos y en definitiva compartirlo con mi gente claro que yo creo que es muy divertido a mí me gusta mucho bueno acá vamos a estar muy atentos mirando todo lo que vaya subiendo todo lo que siga subiendo y compartiendo con nosotros y que se viene para vos bueno se viene pues se vienen muchas cosas esta semana va a ser bastante potente porque tengo un proyecto de de televisión que todavía no puedo hablar mucho pero sobre todo viene la continuidad de la gira y el próximo 17 de julio de nuevo vuelvo a mi tierra a almería concretamente a macael que es una tierra preciosa de gente maravillosa y bueno pues sinceramente después he ido por málaga voy a ir pues también a valencia a santander creo que también voy a ir a la coruña sigo por todo todo el mes de agosto por toda españa incluso septiembre también y el 30 de septiembre arranco en miami toda la gira de eeuu que estaré concretamente un mes desde el 30 de septiembre que empiezo en miami pasando por puerto rico los ángeles chicago new york hasta el 30 de octubre que termino en san jose así que va a ser un mes muy 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 duro pero muy gratificante por el hecho de sentir que ya se reactiva todo sabe y de ver a mis compañeros y a mis compañeras que de nuevo están en la música me da muchísima felicidad ahora david bifal de gira cambia un poco su rutina por ejemplo hay ciertos hábitos porque supongo que tiene una exigencia física y una exigencia en un montón de aspectos bueno yo pienso que yo pienso que a la gira tienes que ir preparado ya es decir hay unos meses previos de preparación de alimentación de deporte que eso es imprescindible que lo haga antes de tiempo pero sobre todo cuando empieza la gira si ya cambia absolutamente todo tienes que organizarte de una mejor manera sobre todo cuando viene la gira de latinoamérica o de eeuu que ahí ya tienes que abandonar el hogar y tu familia para pues eso para trabajar pero sinceramente pues ya prácticamente voy a cumplir casi 20 años de la música parece mentira pero pasa el tiempo muy rápido y ya pues me he organizado bastante bien bien ahora que cambió y que se mantiene igual en el de hace 20 años y en el de ahora bueno me mantiene que todavía tengo el pelo rizado lo único que si tengo mira tengo ya la bala un poco más blanca pero hay mucha gente que me dice déjate la blanca déjate la blanca que me encanta bueno vamos a ver yo voy a seguir las recomendaciones de la gente no que es lo que sigue sigue que mi gana de ser feliz en la vida mi gana de estar todo el rato de broma mi gana de de seguir aprendiendo de seguir creciendo de seguir evolucionando de llevar los colores de mi tierra que son muy bonitos también y me da muchísima felicidad pues cuando voy a Argentina y me regalan la bandera de Argentina y la mezclo con la de España eso a mí me emociona mucho sinceramente ¿y hay algo que haya cambiado en vos desde ese momento? bueno han evolucionado muchas cosas por supuesto que sí me siento mucho más preparado que antes ojalá hubiese tenido pues la mentalidad que que hoy día tengo pero también es verdad que eso es un crecimiento natural que que forma parte de de la propia vida ¿no? pero como cambiar cambiar no ha cambiado muchas cosas sigo volviendo a mi tierra me encantan me siguen gustando los mismos deportes el ciclismo bueno si es verdad que desde hace 7 años me gusta mucho el submarinismo y lo practico un montón porque eso ha hecho que todavía me enamore más de la naturaleza pero sinceramente no ha cambiado muchas cosas ¿no? creo que vayan a cambiar muchas cosas hoy justo veía un vídeo de eso de que ¿a dónde te fuiste? que estabas en la altura y después mira he hecho un reto he hecho un reto que quería hacer desde que tenía 15 años que no hago esta ruta es un reto bastante difícil ya lo he logrado y tengo que decir a la gente que lo he podido conseguir ahora falta compartir con todos vosotros el vídeo pero me fui desde desde Aguadulce que es un maravilloso pueblo que pertenece a también a Roqueta un barrio maravilloso de Almería de Aguadulce que está a nivel del mar desde la playa a uno de los puntos más altos de de mi terramería que es el Calar Alto que hay un observatorio fantástico donde la gente puede visitarlo yo he ido un par de veces y tengo que decir que ha sido una pasada pues ver toda la experiencia que puedes vivir ahí viendo algunos planetas y las estrellas la luna que es fantástica maravillosa ¿no? entonces está en un punto muy alto cuando llegas ahí ya habrás subido como casi 3.000 metros de altitud en bicicleta en ciclismo y llegas a ese punto con 92 kilómetros pero después había que volver por lo tanto hicimos 176 kilómetros tuvimos casi 8 horas en la bicicleta y pude conseguir ese reto lo más divertido es que después hice una inmersión de buceo donde estuve por debajo del nivel del mar por lo tanto estuve como a 2.168 metros y de repente pues a menos 14 metros una cosa así fue divertido porque compaginé mis 2 deportes favoritos muy duro pero ya me he recuperado una locura ahora imagino que la parte del ciclismo no la hiciste vestida vestido como en el video de 2 veces no iba ya con mi bicicleta con mi giant y también en el buceo pues iba con mi con mi traje por supuesto que que siempre utilizo para bucear pero básicamente que si hubiese ido con con el traje de 2 veces imagínate o sea ahí toda la gente se pararía donde va este con la bicicleta y además no aguantaría porque necesitó una pequeña amortiguación en el sillín sabes para aguantar tantas horas con la bicicleta Bueno David ha sido un placer volver a hablar con vos volver a verte ojalá la próxima vez sea personalmente quiero agradecer a toda la gente que está dejando sus comentarios ahí abajo se conectaron de todos lados por lo que estuve leyendo Perú, Argentina Chile Uruguay España por supuesto así que bueno agradecerte a vos por el tiempo por esta nota éxitos que sigan los éxitos a disfrutar la gira y ya nos veremos en algún momento Bueno pues yo quisiera mandar un beso muy fuerte para toda mi gente de los que han mencionado y JTV Banderas también de Argentina de Uruguay de Costa Rica de Chile de Colombia de Perú un montón de lugares bueno pues os saludo a todos sé que estamos en un momento todavía difícil pero estoy seguro de que en el año 2022 vamos a volver no solamente a vernos sino a abrazarnos y a besarnos porque es lo que necesitamos necesitamos hacer conciertos necesitamos que la gente también disfrute y que bueno que todo lo que hayamos vivido pues bueno que nos sirva para ser más fuertes ¿vale? que así sea David nosotros seguimos disfrutando dos veces un beso enorme os quiero un montón y gracias por esta entrevista nos vemos un beso de TikTok un beso de adelante gracias guapa bueno pues ha sido un placer gracias por todo y nada nos seguimos viendo en la gira y por todas las redes sociales os quiero un montón muah gracias gracias gracias